Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a estar hablando de una marca de cosmética que he descubierto recientemente y es una crema facial hidratante con color que me está gustando muchísimo así que quiero compartirlo con vosotras, así que vamos Bueno, la marca en sí es Apivita, que esta marca la había visto muchísimo por Instagram a algunas chicas es una marca griega, ¿vale? de Atenas y me encanta porque se preocupa mucho por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por los ingredientes naturales y eso me gusta bastante, es más su primer ingrediente es agua, o sea que genial y os comento un poquito sobre la crema, es una crema que según la marca es apta para todo tipo de pieles yo bueno, como bien sabéis, yo tengo la piel grasa mixta es una crema hidratante, contiene ácido hialurónico, es iluminadora, protección solar del 30 y aparte de eso su textura es ultra ligera y ahora mismo la he ido puesta y estoy encantada con ella tengo la piel clarita, mirad lo fluida que es es bastante fluida, se absorbe muy rápido y no os va a quedar oscuro para nada porque yo os digo que yo tengo la piel clarita y no se me nota para nada el corte en la piel, ¿vale? cubre un poquito, pero no os va a cubrir el acné, pero aún así deja un acabado bastante luminoso y bonito sin dejar la piel grasa, aparte deja una sensación sedosa y eso me gusta y tampoco me engrasa a lo largo del día la piel tiene protección del 30, aunque se me queda un poco cortita bueno, aunque igualmente las cremas que tienen protección solar no soy súper fan porque al final tú te tienes que volver a reaplicar el protector solar ya sea en bruma o como sea porque ya sabéis que si no, pues las manchas y todo eso entonces el olor huele bastante rico tiene un olorcillo así bastante bueno comentaros, vale, sus ingredientes que tiene flores de cistus, iris, rosa salvaje y miel y es más, el olor tiene un toque floral muy suave, no es un perfume así que moleste ni nada y deciros que contiene 40 mililitros, vale y ya os digo que yo la llevo probando una semana sobre todo para aquellos días que no te apetece ponerte correcto ni maquillarte ni nada te pones la crema y ya tiene protección solar te cubre un poquito y chimpum y tengo que decir que me está gustando mucho sí que la veo para todo tipo de pieles y de lo poquito que he probado de esta marca todo me ha encantado ahora ya si estáis buscando una crema tipo CC Cream, BB Cream de estas que os cubren un poquito más no porque yo os digo yo ahora mismo llevo la crema me pico un poquito de corrector sinceramente entonces ya depende de vuestras necesidades lo que busquéis vale es de la mama agua Belicius tiene también creo que no sé si era tónico, limpiador todo de esta marca bueno lo que he probado me ha encantado y nadará para informaros un poquito sobre ella y deciros también eso aparte es que aquí en los ingredientes lo pone de todas formas haré una foto y lo voy a poner por aquí su primer ingrediente es agua y eso es una cosa que me gusta bastante vale siempre me fijo mucho en los ingredientes me gusta saberlo que me pongo en la piel y lo que nos pone aquí es crema y fluida iluminador hidratante de protección solar del 30 restablece la hidratación refresca la piel y tiene una acción antipolución y eso es muy importante además protege la piel frente a los rayos UVA UV y luz azul ayuda a unificar el tono proporcionando un acabado natural y luminoso no comedogénico dermatológicamente testado evitar la aplicación de la zona del bosco el tono de los ojos bueno yo es que nunca me aplico ahí y si cumple lo que promete yo sinceramente he probado varias y esta de momento es la que me está yendo genial porque lo malo de este tipo de cremas faciales para el día que siempre me saca brillos o siempre por llevar el color se me acaba engrasando la piel granitos y me gusta es decir que no es colaboración para nada o sea esto lo he comprado hoy no es colaboración vale la cremita esta el vídeo este no me pagan no hay ningún link de afilado ni nada lo puedes conseguir en Drune y nada pues eso que me está gustando bastante quiero que me dejéis aquí abajo qué tipo de cremas con color usáis vosotras cuáles me recomendáis si habéis probado algo de la marca decirme por aquí abajo a ver qué os parece no me no